¡Puim, puim! ¡Hola, chingus! Yo soy Yami y bienvenidos un día más al canal de Chocopite. ¡Chu! 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 Bueno, chingus, he vuelto al canal. Hoy he venido a hacer un vídeo súper rápido. Hoy prometo no enrollarme mucho con la intro. Bueno, lo prometo ahora, pero yo creo que... Bueno, ya me conocéis, ¿no? A ver, mi intención es que este vídeo no sea muy largo, ¿vale? Porque es que estoy... Bueno, ya podréis ver mi cara de demagración extrema. Estoy cansadísima, pero súper cansadísima, ¿vale? Entonces, quiero no enrollarme mucho con este vídeo porque... A ver, luego tengo que editarlo y todas las cosas. Y veis, ya estoy empezando a enrollarme. Pero bueno, total. ¿Dirás, esto es relevante para la reacción del vídeo? Pues no, ¿vale? Pero bueno, es que ayer, pues... No dormí muy bien, no dormí mucho porque veis como... O sea, como podéis ver, aquí yo hasta ayer dormía con mi mantita todavía. Pero es que ahora ha empezado a hacer un puto calor que te mueres por la noche. Y pues, imposible dormir. No sé en vuestras zonas en qué momento empezó el calor. Pero yo lo estoy intentando ahora y me muero y me da un suponcio. Y pues así no se puede dormir, da mucho asco. Entonces estoy muy cansada. Así que vamos a hacer el vídeo lo más rápido posible. Como podéis ver en el título, hoy vengo con la vídeo reacción al comeback de Seventeen. Es cierto que no hice la reacción al vídeo de Mai Mai. Ni siquiera lo he visto todavía. También te lo digo. Pero bueno, he venido a hacer la reacción a Left and Right, que es la title ya... O sea, la title, sí, del álbum, ¿vale? Ya es el comeback, lo otro fue un pre-release de un pre-comeback de esto. Y como he dicho que vamos rápido, vamos a empezar ya. Y... Seventeen, Left and Right, sí. Me sigue ando un poco loca, ¿vale? Voy a bajarlo un poco. O sea, el otro comeback fue como mucho más car. Me alegra un montón de que esté Scoops ahí. Con su pelo este. Es un coolen. Ahora es súper coolen, tío. Creo que esa ubicación es donde vlog vi grabaron la de... Buah, madre mía. Thank you. Thank you ahí. ¡Mira qué pequeñito el Gucci! Buah, que precioso, ¿eh? No me gusta esto de aquí, de Bernal. Vale. Muy bien, nadie corre. ¡Oh, qué bonita el Gucci! He visto a Hoshi, sí, he visto a Hoshi. No me gusta mucho ese traje, entonces te lo tengo que decir. De lojos parecen como nubes de Naruto. ¡Ay, qué bonito! Tío, Gucci es mega preciosísimo. Todavía no estoy viendo mucho a Hoshi, la verdad te tengo que decir, ¿eh? Buah, Sun Quan está delgadísimo y preciosísimo. O sea, a Sun Quan se le han ido los mofletes para siempre. O sea, que a mí me encantaban esos mofletes, ¿sabes? Pero se le han ido para siempre. Es que no parece... ¡Oh, qué guapo! Por cierto, la nariz de Joshua. A ver si me fijo. Vale, muy bien. Así que se concentra con esos brazos, MinQ. Joder, tío, vaya brazos no tiene MinQ. ¡Sos borrón, la vida! ¡Uh! Señor Yongang. ¿Se le nota mucho lo de la nariz? Aquí no se le nota mucho. ¡Qué guapo, Scoops! Tío, ¿quieres más frames de Hoshi? No entiendo nada de Stenby, la verdad te digo. Buah, tío, es que los brazos de MinQ desconcentran un montón. No puedo mirar para otro lado. A ver, es que no te llego a decir lo del cambio de Joshua. ¡Jun! Se les ha estampado el cohete. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí te he visto bien, Hoshi! Sí, yo pienso lo mismo. But maybe not. ¿Qué? No me ha dado tiempo a leerlo. Me he quedado pillado. ¡Ah, que había alguien dentro! ¡Ah, Scoop se ha ido a la puta! ¡Ah, ya ha sobrevivido! Muy bien. Creo que lleva algo debajo de la chaqueta. Creo que no, ¿eh? De esto han hecho un challenge. Que eso sí lo he visto en Instagram. Joder, ya está. Pues no he visto mucho a Hoshi. ¿Dónde estaba Hoshi? O sea, es que MinQ me ha distraído. Me ha distraído con los brazos, tío. O sea... A ver... Voy a ponerlo en frame. Quiero ver a Hoshi, tío. Mira, a ver... Vale, aquí los veo a todos. Es que... A ver... Es que me he perdido. Me he perdido con los brazos de MinQ por ahí. O sea, que ha sido aparecer MinQ. Ya no he podido fijarme en nada más, tío. Es que... A ver... Acabo de ponerme aquí un frame. Scoops con el pelo gris. Que ya es cool en total, ¿vale? Vernon con la rajita aquí. No me gusta la rajita aquí, la verdad. Pero Vernon... El pelo es y todo eso. Me gusta. Goofy. Goofy es maravillosamente preciosísimo. Sun Quan. Sun Quan está también súper, súper hermoso. O sea... Sí. Luego, Joshua. Se ve que se ha operado la nariz o no sé qué. Aquí, la verdad... Que es que en este enví... No le noto gran cambio. O sea, se ve... Por lo que me han dicho, no lo he visto, ¿eh? Pero que en el de Mai Mai o algo o en las fotos se le notaba más. Yo es que no lo noto, la verdad. No lo noto mucho. Algo sí que se ve que se ha hecho. Pero tanto como para que le cambie la cara entera, de momento a mí no me lo parece, ¿eh? O sea... No sé, llámadme loca. Cuando vea los stage o más de esto, ya veré. A ver... Es que claro, si te tengo que decir uno por uno... Jun... Eh... Jungan... Dino, Mingao, Dikyong... Todos, es que todos están guapos. Obviamente todos van a estar guapos. Hoshi, es que... Por culpa de mí que no me he fijado del todo en Hoshi, pero Hoshi está maravilloso. Ese traje que ahora que estoy viendo son coches. Yo decía, de lejos me parece que son nubes de Naruto, ¿vale? O sea, no sé, llámame loca. Pero... Es que amo Hoshi. Pero lo he dicho, no lo he visto mucho porque Minky me ha distraído. O sea, me siento mal a Biaset ahora mismo. Sí, pero a Guzzi sí que lo he visto bien. Guzzi, es que es lo más bonito. Es que como no vas a ver a Guzzi. Es que tengo aquí el doble corazón entre Hoshi y Guzzi, que medio gana a Hoshi, pero es que Guzzi está ahí. Y... Pero luego, claro, ha venido Minky y me lo ha jodido todo. No me sale ni hablar bien. Y nada. Sobre la canción, a ver, el Minky no solo es un Minky para, yo qué sé, para hacer la gracia, un Minky random así gracioso. La canción, pues si tengo que decir la verdad, a mí me gustó mucho más el estilo anterior con No Fear y el concepto así dark. Esto es más ya como a lo, no sé, lo harán en rollo Summer así, en Happiness o yo qué sé, ¿sabes? No está en mi rollo. Pero tengo que decir que he escuchado el resto del CD y me gusta mucho más este CD que el anterior. Lo único que no me gusta más es esta title que el anterior. ¿Sabes? Pues eso. O sea, la canción, de momento, no es de mis favoritas ni mucho menos de Seventeen. Ahora, ¿que la tengo que escuchar más? Pues sí. Pero tanto decir left and right, left and right, es como... Bueno, no sé. No sé si me engancharé o no, pero ya os digo que el resto del álbum sí me gusta mucho porque son más así rollo nosotras, rollo baladas. Me parece que la última del disco es la que me ha gustado más de todas, que era preciosísima, preciosísima. La de My My también me ha gustado, aunque no he visto el Envy la canción también. Y... Y sí. Y nada, eso. Que en comparación con el otro álbum me gusta más este álbum, pero The Titan me gustó más la otra porque me gusta más el concept dark que este. Pero bueno, da igual. Vale, bueno, me he puesto aquí el frame este donde sale Hoshi saltando para arriba, que es el... el único así trozo que le he visto más o menos bien, que luego de repente aparece June en plan homeless ahí esperando que alguien lo rescate. No sé. Todo random en este Envy, todo muy random. No sé qué dice la letra, así que no os puedo decir pues nada más, la verdad. Y nada, que el rol está chulo, pero es eso. Es así como muy, pues, veraniego en plan... animado, ¿sabes? Una canción animada. Y bueno, la verdad, pues, es que ahora mismo no sé ni si he reaccionado mucho o no. Ya os digo que estoy como un poco en el pozo. Y... Y pues bueno, nada. He dicho que iba a ser corta, así que voy a dejar aquí la reacción. El Envy está chulo, es gracioso. Aunque lo que más destaca del Envy es MinQ, obviamente, te lo ponen ahí enfrente, pues, ¿a dónde vas a mirar? Si no, con los pedazos de brazos. Y pues eso, la canción la tendré que escuchar más, a ver si al final me acaba enganchando, pero que el resto del álbum es maravilloso. Y que, bueno, a ver el stage, a ver qué tal. Que ahora están haciendo un challenge con esto. A ver, yo no lo voy a hacer, obviamente, porque soy un pato. Y... Y nada. Que me voy a ir. Me voy a ir. Y si te apuras, hasta me voy a ir a dormir. Así que nada, chingos, pues, como siempre, si os ha gustado, dadle like, suscribiros, si aún no lo habéis hecho, activando la campanita para que os avise cuando subamos vídeos. Como veis, estoy subiendo vídeos. Y déjame en los comentarios, pues, que os ha parecido a vosotros este comeback de Seventeen. Seventeen son maravillosos, yo amo a Seventeen. O sea, iba a ir a su concierto y no pude ir por el maldito COVID. En el heart, me duele. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño!